Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Emanuel Solís. El día de hoy te traigo un video acerca de cómo puedes vincular una cuenta de Google AdSense directamente a tu sitio web. Esta cuenta te va a servir para muchas cuestiones, pero principalmente te va a servir para poder recibir los ingresos de la parte de monetización. ¿Ok? Entonces, antes de empezar solamente es de tener tus cosas previas, que es tu cuenta de Google AdSense ya activada y un sitio web que deseas vincular. Yo en este caso tengo esta cuenta y voy a vincularlo a este sitio web que se llama aprendamosescribir.com. ¿Ok? Voy a ir directamente a mi paginicio para que la puedan ver. Y lo que voy a hacer, los pasos que voy a hacer rápidamente es cómo lo puedo vincular. Existen varias formas de cómo puedes vincularlo. Existe una forma con la cual se puede con SiteKit. Es una herramienta directamente de Google que te ayuda a vincular directamente tu sitio web con algunas herramientas como lo es Analytics, como lo es Search Console, como es PageSpeed, como lo es también la parte de Analytics, perdón, la parte de AdSense. Pero en este momento voy a utilizar un plugin diferente. Un plugin que se llama Hit, Fur, and Post Injection. Este plugin te sirve para que tú puedas meter códigos específicamente en ciertas partes del sitio web. Entonces, si tú quieres saber cómo se puede vincular con SiteKit, te dejo un video para que lo puedas ver. Pero el día de hoy voy a hacerlo o lo voy a vincular de una forma diferente. Lo voy a vincular por medio de un plugin que se llama Hit, Fur, and Post Injection. Pero obviamente yo tengo instalado este plugin. También si no conozco este plugin, te dejo un video para que sepas y conozcas cómo lo puedes instalar directamente en tu sitio web. Ok. Voy a ir directamente a mi cuenta de AdSense. Tengo aquí mi cuenta de AdSense. Y voy a la opción que dice sitio web. En esta opción de sitio web, presiono el botón que dice añadir sitio web. Y aquí me va a pedir la dirección URL de mi sitio web. Nuevamente me voy a mi sitio web. Y hago un clic aquí. Lo copio. Y me voy a mi AdSense. Y lo pego. Ok. Y presiono el botón que dice siguiente. Muy bien. Ahora me da un código. Este código me dice que lo copio y lo pegue directamente a las etiquetas G de mi sitio web. Entonces lo que yo voy a hacer es presionar el botón que dice copiar. Me voy directamente a mi sitio web. Y en mi sitio web voy a buscar este plugin. El cual me va a ayudar a vincular directamente esta página. Me voy a la opción que se llama ajustes. Y luego en la parte de ajustes busco este plugin que se llama Header and Footer. Voy a presionar. Aquí lo tengo directamente. Y en esta parte voy a buscar aquí. El Hit Page Section. Hit Page Section Injection. Es decir que lo meta directamente en la parte del Hit. Yo como puedes ver aquí tengo un código. Lo voy a borrar porque es un código anterior. Y voy a copiar este nuevo código. Verifico que es el 1093. Me voy a mi cuenta de AdSense. Es el 1093. Es correcto. Muy bien. Entonces únicamente me voy nuevamente a esta parte. Presiono el botón que dice guardar para que se quede mi código guardado. Verifico nada más que esta. Voy a actualizar. Puede ser que tengamos a veces algunos problemas que no se guarda. Que son conexiones de internet o problemas de internet. Entonces regularmente a mí me gusta siempre verificar. Entonces ya verifiqué que se guardó. Y me voy directamente a mi cuenta de AdSense. Y presiono el botón que dice enviar. Muy bien. Y luego me aparece información. Dice preparando tu sitio web para mostrar anuncios. Tenga paciencia. Aunque este proceso suele durar unos días. En algunos casos puedes programarse hasta dos semanas. Te avisaremos cuando hayamos hecho alguna comprobación en tu sitio web. Esta comprobación se va directamente a tu correo. O puedes entrar directamente a la plataforma. Para que tú puedas ver cómo se hizo. O cómo va el proceso de conexión. Ok. Y nada más. Regreso para el inicio. Voy nuevamente a sitios. Y aquí ya aparece directamente. Que se llama aprendamosescribir.com. Y el estatus es preparando. Una vez que directamente ya esté vinculado. Este estatus va a cambiar. Regularmente podrá ser activo. O podría decir alguna otra palabra. Y aquí te va a decir el estatus de cómo está tu sitio web en este momento. Si te gustó este video. No olvides darle like. Suscríbete a mi canal. Déjame un comentario. También si tienes alguna duda o pregunta. La puedes hacer sin compromiso. Mi nombre es Emanuel Solís. Y nos vemos en el siguiente video.